... El venir a visitar este parque yo creo que es una satisfacción... ...los madrileños pueden disfrutar hoy de un parque nuevo... ...que es además el Madrid que crece, el Madrid del futuro... ...lo vemos, está ahí el Parque del Desarrollo Urbanístico de Valdebebas... ...y es una satisfacción y yo quiero invitar a los madrileños... ...que visiten este parque, que lo hagan suyo... ...como hicieron por ejemplo con el Madrid Río... ...yo estoy segura que los madrileños harán este parque suyo... ...y sin duda es una satisfacción visitar este parque... ...que se inauguró ya el 25 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!